El arte antagónico, el sistema rival por excelencia del jiu-jitsu en Brasil, es el conocido como luta libre. La luta libre es algo así como la otra cara de la misma moneda del combate en Brasil. Igual que el jiu-jitsu brasileño, nace en Río de Janeiro, más o menos también en la misma época. La principal diferencia entre uno y otro es que la luta libre no usa hi, más las sumisiones son el 95% las mismas. La luta libre por su parte es una mezcla que combina técnicas de catwetling británico con el judo japonés. Su fundador fue Euclides Tatu Hatem, quien venciera en una lucha a Jorge Greisi, hermano mismo de Elio y Carlos Greisi, por allá por el año 1940. Lo derrotó con una Keylock o también conocida como Americana. El hecho de caer derrotado ante un adversario para cualquiera de los miembros del clan de los Greisi, significaba el inicio de una rivalidad más que permanente. Durante la época del vale todo, hubo bastante rivalidad, aunque la pugna más candente se presentó desde los años 40, 50 y 60, hasta los 80 y 90 inclusive con las nuevas generaciones. Quien, hasta el día de hoy, es el más reconocido portador de la bandera de la luta libre y quien además le dio forma al sistema, es el gran maestro Roberto Leitao, a quien se le considera ser el responsable de la evolución de la luta libre. Leitao, al ser ingeniero mecánico, se obsesionó tanto con el arte, que le dio un giro estructural muy preponderante. Su sistema de grados está dividido en tres bloques. El primer bloque, principiante, está constituido por los cinturones blanco, amarillo y naranja. El segundo bloque, intermedio, lo define un solo cinturón, el azul. Y el último bloque, el avanzado, son los cinturones morado, marrón y negro. Se dice que un día lucharon Leitao y Carlos Greisi por alrededor de 24 minutos, que fue una lucha tremendamente competitiva en la que ambas guardias fueron pasadas en reiteradas oportunidades de la contienda, mas no hubo una sumisión final. Otro representante de la generación siguiente fue Eugenio Tadeu. Eugenio fue un gran peleador de vale todo, quien tuvo una pelea en contra de Walid Ismael. Esto se generó porque Walid dijo en una entrevista que la luta libre era una copia barata del shiuchitsu. En ese tiempo, Walid no era muy conocido puesto que apenas era un cinturón marrón, mas algo que si era, un genio para autopromoverse. Después de estos comentarios, varios lutadores se reunieron e invadieron un torneo local de shiuchitsu en donde Walid estaría participando. Carlos Greisi fue quien calmó las cosas y quedaron arreglados en que se las verían dentro del ring en una pelea de vale todo. Eugenio sería quien pelearía en contra de Walid. La pelea se realizó, después de una dura batalla, Walid sería declarado el ganador. Después del combate entre Eugenio y Walid, las cosas se pusieron más candentes aún. Luego ya de algún tiempo, situados ahora por el año 1997, la rivalidad entre ambos clanes seguía en su auge. Fue entonces cuando se arregló el combate entre Eugenio en contra de Renzo Greisi, un evento que debía de aparecer como uno de los principales espectáculos de la época. Patrocinado por un jeque de los Emiratos Árabes, el combate del Pentágono se celebró en Río de Janeiro y contó con grandes nombres en el deporte. Peleas como Murilo Bustamante en contra de Jerry Bollarder y Oleg Tartaroff en contra de Saen Álvarez precedieron a la pelea principal de la noche entre Renzo Greisi y Eugenio Tadeu. El problema es que, en ese momento, la rivalidad entre el jiu-jitsu brasileño y la luta libre todavía era muy aguda, y los organizadores no se preocuparon de la seguridad al programar una pelea entre íconos de las dos modalidades. El combate se llevó a cabo, aunque el final no fue el que todos esperaban. La pelea terminó con un amotinamiento dentro del gimnasio en donde volaron sillas, partes del escenario, del decorado y todo lo que formaba parte de la infraestructura del lugar. Momentos de muchísima tensión que culminaron en la prohibición del deporte en Río de Janeiro durante muchísimos años. En la actualidad, se puede decir que la rivalidad ha terminado, pues muchos estudiantes entrenan en las dos artes sin rivalidad alguna y ha ganado la marcialidad descubriendo que más se gana complementando un sistema con el otro que rivalizando entre sí. Entre los más conocidos y destacados están, por ejemplo, André Pederneiras, líder de la Nova Unión, Cinturón Negro de Carlos Greisi y de Luta Libre bajo el maestro Roberto Leitao. También está Milton Vieira, le llaman cara de zapato. El mismo José Aldo de UFC, entrenó a ambos sistemas, entre otros tantos. Definitivamente, podemos decir que estas son dos artes hermanas, pues entran dentro de la familia de las sumisiones y de los grappling. Quizás la más importante y obvia también es el uso de un uniforme típico tradicional como lo es el Ji. Como decía el maestro Leitao, la luta libre es libre de implementos o como él decía, es libre de aderezos. En cambio, el Shih Tzu sí usa su traje, el cual es el Ji, el que además puedes usar a tu favor para hacer estrangulaciones, controlar, hacer movimientos, raspadas y otro tipo de técnicas que ellos conocen muy bien. En la luta libre, no hay de dónde tomarse, por lo que debes de usar tu propio cuerpo para el combate. Lo cierto es que no hay muchas diferencias desde el punto de vista técnico, pues tienen técnicas muy similares. Algunas de las diferencias quizás radican en que la luta libre es más incisiva en el trabajo sobre las piernas y las llaves a los pies, llaves al cuello, los neck crack, que en el Shih Tzu no se ven mucho y además no se permiten en los campeonatos. El Shih Tzu además no usa tanto los codos, mientras que la luta libre sí. Como ya les dije, creo que en lo referido a las técnicas, el Shih Tzu y la luta libre son casi iguales. Sin embargo, hay quienes afirman que en el tema de los conceptos y principios de cómo usar todas las partes del cuerpo, la luta libre ha ido un poco más allá. Hay que dejar algo claro. La luta libre no es lo mismo que vale todo. Los brasileños acuñaron el nombre vale todo cuando al Shih Tzu y a la luta libre se le agregaron técnicas de pelea de pie como el Muay Thai o el Kickboxing. El vale todo, sin embargo, evolucionó y pasó a llamarse MMA o Artes Marciales Mixtas, mientras que el Shih Tzu brasileño continúa siendo Shih Tzu brasileño y la luta libre continúa siendo luta libre. ¡Gracias!